Shalom, amado Sahin, amada Sahayot, que el Eterno les bendiga y les guarde. Vamos a dar un aplauso, como dice el Salmo 47, verso 1, porque Yahweh es bueno, bendito es el Abacadós. Bienvenidos todos, bienvenidos todas a este concierto que le vamos a ofrecer a nuestro Abacadós, Yahweh Sebaot, en el nombre de Nosedón, Yahshua Gamashiah. Quiero mostrar antes este estandarte, estamos, por qué no decirlo, estrenando estandarte para Cabo del Eterno. Me voy a pasar de este lado, me inclino porque está en nombre del Todopoderoso. Miren qué bonito está. Ner Veraclí de Vareja, Beor Lintibatí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendito es el Todopoderoso. Ya hice una alivación de aceite en el arreglo floral. Hemos preparado un bonito arreglo para nuestro Abacadós. Desde acá está, bendito es Yahweh. Yo soy seguro que la cámara sí puede llegar más allá, sí. Y entonces quisimos arreglar porque la ofrenda es entre todos y la ofrenda es para el Eterno. No es para ustedes, no es para nosotros, es totalmente para el Eterno. Ya está encendida la bendita menorá. Y ahora que, pues, en los Shabbatot pasados empezamos a estudiar Vayikra, Levítico, vimos primero lo que son las ofrendas, ¿se acuerdan? O sea, cuando uno entiende que le ofrece uno al Eterno de lo que Él nos da, como dijo el Rey David, de lo que tú me das, te doy. Prácticamente no le damos nada. Inclusive, las Jalelot que vamos a cantar, mi hija Leti, Palacios Gutiérrez y yo, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, también son inspiración del Ruajacodes. De lo que Él nos da, le damos. Bendito es el Abacados. Espero que tengan lista su banderita de Israel como quedamos, por eso se fueron dando las especificaciones, sí, en los Shabbatot anteriores, para que todos cantemos una Jalel, batiendo nuestra, moviendo nuestra banderita de Israel, porque a esa nación pertenecemos. Y volveremos todos a Yerushalayim, al toque del Shofar, cuando el eterno Yahshua Mashiach haga recoger de los cuatro puntos de la tierra a sus escogidos. Bendito es el Abacados. Por cuestiones éticas y morales y de derechos de autor, voy a ir mencionando durante las Jalelot, que somos los compositores, y los, digamos, de la letra y de la música, y también que el canal oficial de Gozo y Paz es Shalom 132. Pues, por cuestiones técnicas, repito, éticas, morales y también por derechos de autor. Yo les recomiendo que una vez que tengan ya subido el, que esté subido en YouTube el concierto, se consigan unas buenas bocinas, o si tienes las Jalelot ya directamente, que te consigas unas buenas bocinas, para que tú escuches y te goces totalmente con la Jalel. Bueno, una vez más, bienvenidos todos, bienvenidas todas, vamos a hacer una oración, porque todo esto que hemos preparado entre todos, es para el Eterno, no es para venirnos a lucir ni nada de eso, no, es solamente para darle la Kabot, la gloria al Todopoderoso Yahweh. Padre Eterno Yahweh, te ofrecemos todo, de lo que tú nos das, te damos, como dijo el Melech David, el Rey David. Recibe todo lo que vamos a hacer, en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. La primer Jalel que vamos a escuchar, es Yahshua, Yahweh, grandioso. Soy el compositor de la letra y de la música, los arreglos de todas las Jalelot, son de nuestro amado Aguiz Aguiz Carrillo Guerrero, y va a cantar mi hija Leti. Yahshua hermoso, precioso Adón, ¿Quién como tú? Nadie será, hermoso, grandioso, Yahweh, Sebaot, precioso Adón, ¿Quién como tú? Nadie será, Nadie lo será, Yahshua, grandioso, Yahweh, Sebaot, Yahshua, hermoso, precioso Adón, ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Nadie en la vida jamás lo será, Yahshua, hermoso, precioso Adón, ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Nadie será, hermoso, grandioso, Yahweh, Sebaot. Canal Oficial de Gozo y Paz, Shalom 132. Bendito es el Abrazo. Abacados, bendito es el Abacados, quien como tú Adón, nadie lo será, tú eres hermoso, tú eres grandioso, Yahweh Sebaot, bendito es el Abacados, mi camoja Adonai. La segunda Jalel, de hecho quiero que sepan que este concierto se preparó desde hace dos años y por situaciones que ya conocemos todos, se pospuso para este día. De hecho las exaltaciones del concierto son para el Ruajacodes, que nos inspira todo. La segunda Jalel que vamos a escuchar se llama Gozo en Plenitud, la autora es mi hija Leti Palacios Gutiérrez, y al derramarse el bendito Ruajacodes sobre nosotros, experimentamos un gran gozo, gozo en plenitud, así se llama la Jalel. Escuchemos entonces para el Eterno. Gozo en Plenitud Hermosa presencia de Yahshua, que llena de gozo el corazón, que llena de amor y de Shalom, Él es el gran consolador. Ruajacodesh, te agradezco por la unción que me das, te agradezco por el gozo en plenitud. Ruajacodesh, te agradezco por la unción que me das, te agradezco por el gozo en plenitud. Ruajacodesh, te agradezco por la unción, que llena de gozo en plenitud. Namasteh comeceo por la unción que me das, te agradezco por el glpielpad. que llena de gozo el corazón, que llena de amor y de shalom, Él es el gran Consolador. Ruah Jacobesh, te agradezco, por la unción que me das, te agradezco, por el gozo en plenitud. Ruah Jacobesh, te agradezco, por la unción que me das, te agradezco, por el gozo en plenitud. Mi vida no es ya la misma sin ti, pues tengo la villa que seas tu mi ador. Levanto mis manos en adoración, me postro ya yo ante ti. Levanto mis manos en adoración, me postro ya yo ante ti. Mi vida no es ya la misma sin ti, pues tengo la villa que seas tu mi ador. Levanto mis manos en adoración, me postro ya yo ante ti. Levanto mis manos en adoración, me postro ya yo ante ti. Levanto mis manos en adoración, me postro ya yo ante ti. Levanto mis manos en adoración, me postro ya yo ante ti. Rua Jacobesh, te agradezco por la unción que me das. Te agradezco por el gozo en plenitud. Rua Jacobesh, te agradezco por la unción que me das. Te agradezco por el gozo en plenitud. Bendito es el Abacadós, bendito es el Todopoderoso, Yahshua HaMashiach, ¡Aleluya! La siguiente jale se titula, Solo en Yahshua, su servidor es el compositor. Solo en ti, Yahshua, está la vida y la vida eterna. Solo en ti he encontrado el amor perfecto, tú eres todo lo que tengo, tú eres el Mashiach prometido a Israel y al mundo. Voy a cantar esta jale y ustedes conmigo. Bendito es el Abacadós. Amén. Y el amor perfecto, tú eres todo lo que tengo, tú eres el Montero y al mundo. perfecto, contigo lo he logrado, Yahshua el amor perfecto, seguiré predicando que tú eres el machía, el ojo de mis ancestros, porque en ti está la vida, todos los que a ti se acercan, arrepentidos perdonas y ofreces vida eterna, pues pagaste tú el precio, no desamparas a nadie, pues lo diste por promesa, tú no eres hombre que mienta, pues tu esencia es divina. Canal Oficial Gozo y Paz Shalom 132 Eres todo lo que tengo en la vida que me has dado Solo en ti lo he encontrado, el amor todo perfecto, esta vida ofrece mucho, pero nada me ha llenado, solo en ti lo he encontrado, el amor todo perfecto. Bendito es el Abacados, bendito es Yahshua Hamasir. Cuando uno sabe lo que es vivir en Yahshua, no quiere uno para nada volver atrás, para nada, absolutamente para nada. La siguiente Jalel, la titulé Ruajacodes, soy el autor. El Ruajacodes es todo. El Eterno hizo la creación por su Ruajacodes. Ruajacodes, me guías, me ayudas, me consuelas y siempre estás conmigo. Me das ideas y todo sale bien gracias a ti. Por eso te canto Ruajacodes, mi Adón, nuestro Adón. Bendito es el Abacados. Amén. Bendito es el Abacados. Amén. 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 Por eso te canto el día de hoy, por eso te canto, mi amor, pues tú me presentas la vida. Amén. Oaxacodes, eres mi amor. Bendito es el abacados, bendito es el abacados. Puedes ir cantando con nosotros, amado Aaxamahot, bendito es el abacados. La siguiente, Jalel, te adoro tanto. Autor, su servidor. Precioso Yasua, donde me indiques tú, yo predicaré. Yo daré tu palabra y diré al mundo cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto le amamos hermanos, hermanas, a Aaxamahot. Amén. 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 tus pasos donde tú vayas donde me indiques predicaré viré al mundo cuánto te amo me rescataste soy tuyo al fin sigo tus pasos donde tú vayas donde me indiques predicaré diré al mundo cuánto te amo me rescataste soy tuyo al fin bendito es el abacado somos de él y saben lo que dice Yahshua que nadie ninguna oveja se le será arrebatada somos de él leolam por siempre por la eternidad bendito es el abacado pasamos un poquito de la adoración en cuanto jale el tranquila para que se entienda amados preciosos preciosos en eterno Yahshua y la siguiente jale es una jale de marcha es la marcha del gozo la autora es mi hija Leti Palacios Gutiérrez amar obedecer servir cantar a Yahshua con gozo y amor esta marcha es dedicada al rey de reyes Yahshua los invito a Jini a Hayot a marchar allá y a cantar canta mi hija Leti bendito es el abacados de reyes Gracias por ver el video. 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 Amén. Aleluya. Y yo testimonio. Y yo testimonio quiero dar. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Yo. Y 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 yo. 2. Mizrahi, Medley. La autora es mi hija Leti Palacios Gutiérrez. Mizrahi es una palabra hebrea que significa oriental, género musical que se toca y se escucha en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Medley, Med, Li, palabra inglesa que significa Popurri. Es una composición musical formada por varias composiciones, valga redundancia, en este caso dos Halelot. La primera llamada Yahweh Sebaot, Aleluya, y la segunda, Poderoso eres tú. Bendito es el abacados, bendito es el abacados, Cántame, hija Leti, bendito es el Todopoderoso. Milagros, proezas se nace diariamente, el Yahweh, el Uje y el Uje, el Rey de Israel. Su diestra es su bienes, su diestra es poderosa, es fuerte y valiente, el Yahweh sebaot. Milagros, proezas se nace diariamente, el Yahweh, el Uje y el Rey de Israel. Su diestra es su bienes, su diestra es poderosa, es fuerte y valiente, el Yahweh sebaot. La lan, la lan, la, lai, de la... La-da-da-la-da-la-la-la-la-la ¡Hey! 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 Poderoso eres tú, majestoso eres tú, reinas con la autoridad Poderoso eres tú, majestoso eres tú, juzgas con la autoridad Yahweh eres mi ayuda y mi escudo, mi fortaleza eres tú Yahweh eres mi ayuda y mi escudo, mi fortaleza eres tú Poderoso eres tú, majestoso eres tú, reinas con la autoridad Poderoso eres tú, majestoso eres tú, juzgas con la autoridad Yahweh eres mi ayuda y mi escudo, mi fortaleza eres tú Yahweh eres mi ayuda y mi escudo, mi fortaleza eres tú La-da-la-la-la-la-la, la-da-la-la-la-la La la la, la la la, la 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 ¡Aleluya! Bendito es el Abacadós Bendito es el Abacadós de Israel Bendito es el Abacadós de Israel La siguiente Jalel La titulé Por siempre adoremos Vengan todos Y cantemos Adoremos y exaltemos a una voz Pues Él siempre nos bendice Yahshua siempre nos está bendiciendo Agradezcamos Su amor Bendito es el Abacadós Omen Ve Omen Es exaltación Se pueden usar las palmas Es un día muy hermoso Creado por nuestro ador Vengan todos Y cantemos Al que nos dio salvación Y por siempre adoremos Exaltemos a una voz Pues Él siempre nos bendice Agradezcamos su amor Canal oficial de Gozo y Paz Shalom 132 Y adoramos a Abacadós Por loquera que vayamos Por loquera que vayamos Él nos acompañará Nunca más estamos solos Pues Él nos da protección Y por siempre adoramos Y por siempre adoremos Exaltemos a una voz Pues Él siempre nos bendice Agradezcamos su amor Aleluya Baruch Hashem Yahweh Sebaot Es un día muy hermoso Creado por nuestro ador Vengan todos Y cantemos Al que nos dio salvación Y por siempre adoremos Exaltemos a una voz Pues Él siempre nos bendice Agradezcamos su amor Te agradecemos a Abacadós Con todo nuestro corazón Nuestra alma Nuestra mente Nuestro ser Bendito es Yahshua Hamashiyah Te esperamos Abba Por loquera que vayamos Él nos acompañará Nunca más estamos solos Pues Él nos da protección Y por siempre adoramos Y por siempre adoremos Bendito eres Abba Bendito eres Abba Eres grande Poderoso Nadie como tú Te amamos Abba Te amamos Te adoramos Abba 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 Y por siempre adoramos Y por siempre adoramos Y por siempre adoramos Ya tienes Ya tienes Ya tienes Ya tienes Estas tus extremidades Para danzarle al Eterno Como nunca antes Amén Bendito es el Abacadós Canta mi hija Leti Exaltando 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 Con gozo jalado Tu pueblo te canta Y se alegra en ti Ya yo eres nuestro amor Y también nuestro rey Danzando 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 Con gozo jalado Danzando 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 Con gozo jalado Tu pueblo Te canta Y se alegra En ti Ya yo eres Nuestro ador Y también Nuestro rey Canal oficial De gozo y paz Shalom 132 Aleluya Aplaudiendo 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 Con gozo jalado Aplaudiendo 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 Con gozo jalado Tu pueblo Te canta Y se alegra En ti Ya yo eres Nuestro ador Y también Nuestro rey Aplaudiendo Ha 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 ¡Gracias! 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 porque nos permitiste cantarte. Abba, yo te pido que tú bendigas a mis amados ajín de transmisión, a mi amado Aguizaías, nuestro amado Aguizaías Carrillo Guerrero, que es el que hizo todos los arreglos musicales, tú lo sabes, Padre Eterno, y a todos los hermanos y hermanas preciosas y preciosos que hicieron posible también este concierto. Y bueno, nos veremos entonces prontamente para las fiestas. ¿Ya preparados todos? Perfecto. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Levanten sus manos los que gusten la bendición. Aleluya, bendito es el Todopoderoso. Shalom, hasta pronto. Yashua, recibe esta jale la vaca dulce entre mi hija y yo, te cantaremos, Padre Eterno. Toda gavaya su amasía. Omen de Omen. Yashua, hermoso, precioso Adón, quien como tú, nadie será. Yashua, hermoso, grandioso Yahweh Sebaot, precioso Adón, quien como tú, nadie será. Nadie lo será, hermoso, grandioso Yahweh Sebaot. Yashua, hermoso, precioso Adón, quien como tú, quien como tú, nadie en la vida jamás lo será. Yashua, hermoso, precioso Adón, quien como tú, nadie será. Hermoso, grandioso Yahweh Sebaot. Yashua, hermoso, precioso Adón, quien como tú, nadie será. ¡Aleluya! Bendito eres Abacadós. Yahshua eres nuestro ador y también nuestro Rey.